No era exactamente como pensabas No era exactamente como pensabas Se ve tan diferente y esa calidad Te es indiferente No era de amor, la no, vela de amor, ah No era de amor, la no, vela de amor, ah Lejos de la sal, boca intrépida Y ese posito espectacular Te lo dicen todos, todas, todos Déjate engañar por ese voz, por ese voz Te lo dicen todos, todos Dejate engañar por ese voz, por ese voz Bum 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 Gracias.